El Espíritu Santo 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 Señor del Milagro, Cristo Redentor, del Pueblo de Salta, no apartes tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del Pueblo de Salta, no apartes tu amor. Del Pueblo de Salta, no apartes tu amor. Amén. Señor del Milagro, Cristo Redentor. Del Pueblo de Salta, no apartes tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor. Del Pueblo de Salta, no apartes tu amor. Del Pueblo de Salta, no apartes tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del Pueblo de Salta, no apartes tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del Pueblo de Salta, no apartes tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del Pueblo de Santa, no apartes tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del Pueblo de Santa, no apartes tu amor. Del Pueblo de Santa, no apartes tu amor.